con tormentas fuertes se espera hoy. Sí, sí, está ya emitido el alerta naranja por tormenta desde anoche y el servicio acaba de emitir un aviso a corto plazo por tormentas fuertes para lo que es también la costa. ¿Qué significa alerta naranja? Que las lluvias que caigan y las tormentas que ocurran son de más intensidad que un... Que habituales. Claro, claro. Bueno, obviamente a tener mucha precaución, tenemos mucho movimiento en la costa atlántica a nivel turístico y quizás estemos hablando de complicaciones. ¿Hasta cuándo duraría todo esto? El aviso a corto plazo que acaba de emitir el servicio a las 7 y media tiene validez de dos horas, pero porque el aviso a corto plazo es más intenso que una tormenta común. Son lluvias intensas y tormentas fuertes. Y de acuerdo a las imágenes de satélite, porque asustan un poco ver cómo se desplazan y en el color en el que están, ¿no? Sí, sí, por eso hay que tener mucho cuidado. Y la alerta naranja aún continúa. Este aviso a corto plazo es porque la tormenta se intensifica en estas dos horas, pero la alerta continúa para lo que resta del día. Ah, o sea, eso te pregunta, o sea, que por la tarde también. Sí, pero la tarde le quedaría una alerta amarilla, que son tormentas no tan fuertes como la naranja, pero sigue habiendo alerta por tormenta. Bueno, acá estamos viendo y compartiendo en imágenes el mapa, o sea, la imagen satelital. Se ve un tono verde sobre nuestra región. Y un tono rojo, que entiendo que sería lo más fuerte, pero más hacia el centro norte de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿El soplar del viento va a traer frío o sigue siendo de aire cálido? El día de hoy. ¿Y lo que se viene? Porque generalmente después de estas tormentas, depende de dónde haya soplado el viento. Recién para el domingo hay un cambio de frente de viento que en este momento está del noreste, mañana va a seguir del noreste. Recién el domingo habría una rotación hacia el sur y ahí empezaría a limpiar todo lo que es tormentas y nubosidades. Bien. ¿Y para hoy se esperan vientos fuertes? No, no, no. No. Ok. Ni para hoy ni para mañana. Son tormentas que pueden ser con lluvias intensas, caídas de granizo. Y focalizada casi todo por lo que vemos en provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. El resto del país parece de buen tiempo, ¿no? Sí. Digo, mucha gente está en viaje, en tránsito, y se dirigen hacia su lugar de origen. También, pero una vez que salgan de provincia de Buenos Aires se terminan sus problemas. Pero sí, hoy, a esta hora, la concentración en rojo inclusive está sobre el noroeste de la provincia de Buenos Aires, más que nada. Claro, sí. Pero igual, yo te digo, continúan el día de hoy y mañana lo que son tormentas para lo que es la costa. Bueno, se está haciendo sentir en este momento. Sí, en un trueno. Cae agua con globito, ¿vale? ¿Son típicas tormentas de verano estas? Sí, fue el resultado de la ola de calor que tuvimos la semana pasada. Claro, claro. Tanta concentración de calor y humedad en la atmósfera coinciden a que tengamos este tipo de tormentas. Está dentro de lo esperable, digamos. Sí. Pero la precaución, obviamente, si hay tormenta eléctrica, hay probabilidad de caída de granizo cada uno que seque en su casa en la medida de lo posible. Sí, lo más posible, sí. Además de que se puede inundar la ciudad porque, bueno, son intensas en corto tiempo. Exactamente. La cantidad de agua caída puede ser superior a lo normal porque es en corto periodo de tiempo. La semana pasada tuvimos unos días de muchísima temperatura, muy elevada, superando casi los 40 grados, ¿no? Sí, fue un récord. Bueno. La ciudad de Vijajés, él tuvo su récord de 42.2. Uf. Él no lo tuvo en ninguna otra ciudad de Buenos Aires. ¿Eso es esperable que se repita o ya no? Sí, que hay parámetros que puedan indicarlo, ¿no? Por este verano parecería que no, pero podría llegar a dar. Nunca se descapte. Alguna otra ola de calor se puede llegar a dar por ahí, no con los picos que tuvimos la semana pasada. Fueron récords realmente nacionales y queremos que nos devuelvan a respetar. Fuera de lo común, ahí está muy bien. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, hasta luego. Adiós. Personal de Servicio Meteorológico Nacional, radicados en Vijajés, en la zona del aeropuerto, que siempre están atentos y son muy atentos también en darnos...